Cuba puso en marcha en enero de 2021 la llamada Tarea de Ordenamiento, una reforma económica que incluyó la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el incremento general de salarios y pensiones y la reducción de los subsidios. En consecuencia, una de las medidas que el gobierno empezó a implementar fue la compra de dólares en efectivo a 120 pesos, cinco veces la tasa oficial, una medida compleja que busca afrontar uno de los principales desequilibrios de la grave crisis económica que sufre el país. La decisión que estamos tomando en este momento es iniciar un primer paso que está asociado a la compra de divisas, de todas las divisas, incluyendo el dólar en efectivo. El objetivo estratégico es que nosotros operemos en la economía en moneda nacional, o sea, en pesos cubanos, pero con un tipo de cambio que asegure, o sea, que garantice la convertibilidad interna de la moneda y que le dé capacidad de compra real. Esto dijo Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, quien no concretó cuándo el Estado empezará también a vender dólares, ya que dada la falta de liquidez estatal, los bancos y las casas de cambio no le venden divisas a la gente. Mientras tanto, en el mercado informal, el dólar y el euro se han disparado, quintuplicando las tasas oficiales. La medida llega en un momento de grave crisis económica reflejada en la escasez de productos básicos como medicinas y alimentos, la dolarización parcial de la economía y una fuerte inflación.